Bueno, Mario Bogant, jugador del equipo de Grecia, se hace un esfuerzo importante y creo que lo más rescatable de esta temporada es que Grecia volvió el protagonismo del baloncesto nacional después de varios años de estar llevándose muchas garroteas, por decirlo de alguna manera, y creo que lo importante es que el equipo vuelva otra vez a ser protagonista. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los conectados. Cuando se retire, le tienen que retirar a la 10. Tienen que retirarle a la 10. Oigo, muchas gracias a toda esta gente, la misión Grecia, la verdad es que hicimos lo que pudimos, hicimos un gran esfuerzo. Segundo, cuarto, bajamos un poquito la intensidad de la venda. Yo le decía a otro periodista por ahí que es complicado mantener toda una intensidad defensiva con una buena presión en todo el partido. Lo hicimos tres cuartos, pero en el segundo cuarto bajamos un poco las manos de... Creo que hoy se vio el corazón, la cancha donde lo dejamos, hicimos todo lo que pudimos, la verdad. Un gran partido de pitos, gracias a toda esta vivión que llega. Nunca nos ha fallado. Creo que queríamos ganar por ellos, no lo logramos, pero por lo menos yo sé que hicimos una muy buena actividad. Mario, tal vez con un par de jugadores de más peso, creo que este equipo de Grecia está para algo más, ¿verdad? Sí, claro, ese equipo, parte de mí, está muy joven, la verdad. Yo soy el que esperando el promedio de alto, como les digo yo, el camerino. Pero hay mucha gente joven, mucha gente de la zona aquí occidente que tiene mucho para dar, la verdad. Yo estoy ahí, dando mi granito de arena, intentando que ellos vean todo lo que yo he aprendido de muchas personas, de Rodinosco, Lanchel, Mimito, Hiraizo. Tanto el entrenador, Jimmy García, Arguello, Lucho, todos los yo he aprendido de un intento de matar a todas las generaciones y creo que ahí fuimos para grandes cosas con estas futuras generaciones. Bueno, lamentablemente se perdieron ocho tiros libres seguidos y tal vez ahí también empezó, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Cuando vayamos de los libres estábamos, yo estaba en banca y estaba en la pared del estadígramos y lo hablábamos. Creo que ni no me equivoco, vayamos más, pero seguidos, seguidos, los descontributivos fueron 10 y lo estábamos hablando. Y estábamos a las 3 y 4 de punto, o sea, hubiéramos quedado a 10 y es diferente. Es un tipo como Escalú, no se le puede regalar nada. Pero tanto y los libres, que supone que son si los padres y les vea y salvia, hay que concretarlos. Pero bueno, en fin, creo que gracias a mí y a todos los patrocinadores, gracias a ustedes que nos siguen y promoveran el equipo. Creo que estos partidos como los de hoy son los que nos ayudan a atraer patrocinadores para que el equipo y el proyecto siga adelante. Muchas gracias a todos los protagonistas, no digo ninguno porque tenía el gusto de dejar alguno por fuera, pero muchas gracias a todos.